Subriel Matías es el rival más difícil para Pitbull Cruz, según Nacho Beristain. Así es, y es que Subriel Matías sería el rival más difícil para Isaac Pitbull Cruz en busca de unificar su título, aseguró el entrenador Ignacio Beristain. Luego de proclamarse nuevo campeón superligero de la AMB, el Pitbull Cruz dejó en claro que está listo para unificar con los otros monarcas y Don Nacho ve al puertorriqueño como el más complicado. Yo creo que el más difícil sería Subriel Matías, dijo Beristain en entrevista con Izquierdazo. Porque yo creo que a Teófimo se lo puede comer. El Pitbull es campeón superligero de la AMB, mientras que Subriel Matías tiene en su poder el cetro de la OMB. Hay una pelea con Teófimo López, con Subriel Matías, con Devin Haini, que son los otros campeones de la 140. Yo creo que el más difícil sería Subriel Matías porque yo creo que a Teófimo se lo puede comer. Los otros dos campeones son Teófimo López de la AFIP y Devin Haini CMB. Pero para Don Nacho Beristain, Teófimo sería un rival contra el que Isaac tendría más opciones, pues George Cambosos ya lo demostró al vencerlo. Teófimo es vulnerable, ya lo demostró con el australiano y se la dejaron caer. Cuestionado de si Teófimo es el rival contra el que Isaac tendría más opciones respecto a otros campeones, el entrenador dijo que sí. Yo creo que sí porque Teófimo recibe, da y boxea aceptablemente, pero recibe golpes también. Es vulnerable a un peleador como el perrito. Lo que tiene muy claro el entrenador es que las 140 libras están plagadas de pugilistas de mucha calidad y será difícil para todos. Claro que está en una división en la que está cabrón, concluyó Ignacio Beristain. Está plagada de buenos peleadores. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.